Pues déjeme decir, déjeme decir que, y gráveme don David, para muchos nos resultó extraño que en medio de los encontronazos y los escándalos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos ministros contra el presidente, en un concierto de, creo que se llama Taylor Swift, la cantante, apareciera muy contento Arturo Saldí Barlelo de la Rea, el que fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y uno se pregunta, pues ¿cómo no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Andaba muy contento don Arturo, el ministro, y es uno de los temas que quiero abordar con el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, los datos duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo anda Ricardo? Muy bien, querido Vicente, público memorioso, aquí escuchando estas reflexiones tan interesantes, y el debate, hay que acostumbrarnos, por favor, alzar la voz, el debate es eso, es eso, alzar la voz, hablar con disentimiento, ocurre que desafortunadamente en muchas ocasiones tenemos la piel muy delgada, nos hacemos los dignos, y bueno, no, el debate es eso, justamente. Quizá por eso me haya hecho yo bastante impopular desde mis épocas en la Facultad de Ciencias Políticas, donde teniendo como profesor, imagínese usted, a Ciro Gómez Leiva, alzaba yo la mano y le decía, no estoy de acuerdo con eso. Era justamente lo que proponía Albert Camus, el hombre rebelde, decía mi querido Vicente, es aquel que dice no, entonces creo que hay rebeldía, pero la rebeldía siempre viene acompañada de una propuesta, una propuesta distinta, entonces recibe toda mi adhesión, querido Vicente, y bueno, pues formamos parte del equipo sin censura, muy orgullosamente, y aquí estamos para comentar varios aspectos de la semana, porque no es solamente esto lo que ocurrió, si me permites, déjame recuperar algunas cosas que tuvimos el fin de semana, porque vaya serie de temas que surgieron, vaya adrenalina política que emanó en el país, y vaya se vicia también de los medios de comunicación corporativos que descubrieron una vez más su miserable estatura. Ya sabemos que son conservadores, ya sabemos que son un pútrido cúmulo de personajes cuyo corazón está ávido de dinero y de corruptelas, y ya sabemos que le hacen guiños descarados y bien pagados, como tú bien dices, esos que sí se dan la oportunidad de abrir cuentas en las islas Caimán, en los paraísos fiscales, pues estos personajes de derecha, pero cada vez caen más profundo en el fango de la alevosía, de la estulticia, y prueba de ello fue en la revista Proceso, que le dedicó una portada venenosísima a Claudia Sheinbaum, una portada que hubiera afrentado al propio don Julio Scherer García si viviera. Y aquí no importa si se es o no simpatizante de Sheinbaum, lo relevante es la basofia disfrazada de reportaje con el cual intentaron restarle puntos a la exjefa de gobierno. En fin, allá ellos y sus cabezas huecas. Lo que no se puede negar es que los cierres de campaña de las corcholatas antes de encarar el importantísimo desafío de la encuesta estuvieron muy intensos y no exentos de crítica. Desafortunadamente, hay que decirlo, entre la mayoría de los operadores, no tanto de los simpatizantes, sino de los operadores y de sus granjas de bots, no brilló el debate, sino la descalificación, los memes, las groserías e incluso hasta los fotomontajes. Y eso fue muy grave, es muy grave, porque pareciera que muchos de aquellos que alguna vez se juraron lópez obradoristas han dejado ya completamente a un lado esa cruzada para abrazar un proyecto personal, un proyecto que tiene visos onanistas. Eso por un lado. Y por el otro, fíjese usted que dio bastante pena ver la degradación de un puñado de mediocres comentócratas, precisamente que han estado cargándole el maletín a la derecha, pero que hoy están desconsolados. Han estado llorando. Imagínese usted, porque Televisa ya los echó a patadas de sus espacios y ahora ya no saben qué hacer con sus comentarios mediocres y sanguinarios. Un tipo llamado Alfredo Lecona, por ejemplo, opinólogo de reforma, se une a los despechados que ya no trabajarán en los paneles de debate de Televisa y lo grita, lloriqueante, pataleante, en las cuatro esquinas de Twitter, idéntico a Gibran Ramírez Reyes, que ya también le dieron su patada ahí en Televisa. Y debo decirle que al ojear los suplementos culturales nos dimos cuenta de que estuvieron ayunos de eso, de cultura, nada, ni en el Universal, ni en Milenio, todos son los mismos personajes, brillan, brillan por su ausencia. Desafortunadamente, Vicente, todo o casi todo, gravitó en torno a la calumnia, al denuesto, hacia la continuación de la Cuarta Transformación. Habrá veda entre los aspirantes, eso seguro, pero también es seguro que los operadores seguirán dando la batalla y será una batalla brazo partido que no estará exenta de golpes bajos, no estará exenta de críticas durísimas y eso está bien porque eso es precisamente la democracia, un debate frontal, duro, consistente, ojalá, insisto, cundieran más los argumentos, más los razonamientos pero desafortunadamente no veo que el camino se vaya abriendo por ahí. Pero fíjate, ahora que lo comentas, también hubo hechos absolutamente vergonzantes y uno de ellos fue precisamente este que comentas, ver al ministro Arturo Saldívar intercambiando pulseritas en el concierto de Taylor Swift aquí en el Foro Sol y a muchas personas nos llamó mucha la atención que este personaje zigzagueante haya ido a ese concierto. Arturo Saldívar quiere demostrar que es el swift y más cool de México como titularon en algunos medios de comunicación esta nota, una nota baladí, sin importancia y eso no nos importa realmente, nos vale un cacahuate pero imagínese usted y piénsen que hubiera sido la ministra Yasmín Esquivel la que hubiera ido a ese concierto o al que sea Krause, Sheridan, El Universal, la mafia de la UNAM hubiera salido inmediatamente a saltarle a la yugular y mientras Norma Piña le entrega la seguridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un personaje que tuvo vínculos laborales con Genaro García Luna el superpolicía corruptísimo del borracho Felipe Calderón este personaje se lo imagina usted haciendo pulseritas yo no y voy más allá ¿cómo fue que este sujeto que está usted viendo en su pantalla está ahí prácticamente a unos pasos de Taylor Swift ¿cómo fue posible? mire, no nos hagamos tontos ahí hubo muchos contactos este personaje no crea que entró por Avenida Churubusco no crea que que entró por una de las puertas donde entra toda la gente que va a un concierto no hubo una puerta especial hay una puerta especial hay un dispositivo importante y bueno y bueno se pone su su chamarrita con el número de sal el nombre de de Saldívar ahí para que la gente lo reconozca para que lo vea para que se eche uno se tome una selfie este personaje que prometió ayudar a las mujeres que padecen violencia vicaria y que nos han dicho que no les ha ayudado absolutamente nada no solamente no les ha ayudado sino que ha parado la discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre esa serie de iniciativas que tiene que ver con la violencia que ejercen los hombres despechados cuando la esposa se va cuando la expareja la expareja se va y le dan pues una serie de de maltrato a los hijos a las hijas con tal de golpear a las mujeres que ha hecho el ministro Saldívar que prometió ayudarlas en ese tema absolutamente nada lo único que quería era tomarse la fotografía lo único que quería era que lo que lo apapacharan ahí y bueno está haciendo ahora lo mismo insisto ¿qué piensa usted si hubiera sido Yasmín Esquivel la que hubiera estado subiendo en su cuenta de TikTok ese tipo de imágenes no se hubiera enardecido la derecha yo pienso que sí y bueno un fin de semana auténticamente intenso mi querido Vicente